Martes 30 La fiesta del apóstol San Andrés El Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo del 18 al 22 Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vi otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Acevedo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos al apóstol Andrés. Él es un hombre sencillo, pescador, como su hermano Simón. Buscador de la verdad y por ello lo encontramos junto a Juan el Bautista. Juan Bautista le dice, y ahí el Cordero de Dios. Andrés se siente inquieto por estas palabras y va atrás de Jesús. Él les pregunta, ¿qué buscan? A lo que ellos le dicen, ¿dónde vives? Jesús entonces les dice, vengan y lo verán. Ellos fueron con Jesús y se quedaron con él aquel día. Ha sido Juan el Bautista quien les ha enseñado a Cristo. Y Andrés ha querido hacer personalmente la experiencia de Cristo. Estando junto a él, ha descubierto que Cristo es el Mesías. A partir de ahí, la vida de Andrés va a convertirse en un misionero de Dios. Para los demás, hasta morir mártir en la fe en Cristo. La primera acción de Andrés, tras haber tenido su encuentro con Cristo, es la de ir a anunciar a su hermano Simón Pedro. Tan formidablemente noticia le dice, hemos encontrado al Mesías. Simón Pedro le cree y Andrés lo lleva con el Maestro. Hermosa lección de compartir el bien encontrado. Andrés no se queda con la satisfacción de haberse encontrado con Cristo. Bien sabe que aquel don de Dios hay que regalarlo a otros, como su Maestro Juan el Bautista hizo con él. Gran generosidad la de Andrés, que le convierte en el primer apóstol para un hermano suyo. En otra ocasión vienen unos griegos y preguntan, Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Por Jesús. Andrés y Felipe, dice el Evangelio, fueron a decírselo a Jesús. Andrés es uno de los dos apóstoles que se convierte en instrumento del encuentro de aquellos hombres con Cristo. Encuentro que llena de gozo el corazón del mismo Jesús. Puede haber labor más bella en esta vida, que acercar a los demás a Dios. ¿Se trata de personas cercanas, de seres desconocidos, de amigos de trabajo o compañeros de juego? Sin duda, en la eternidad se nos reconocerá mucho mejor que en esta vida todo lo que en este sentido hayamos hecho por los otros. El verdadero apostolado cristiano nos reside primero en llevar alimento a los pobres, en organizar colectas de solidaridad para los pobres, en sentir compasión por los refligidos, por los catástrofes, sino en enseñar a los demás que Dios es el único que puede colmar el corazón humano. ¿De qué le vale a un padre de familia asegurar el bien material de sus hijos si no se preocupa de acercarlos al Señor? Hay que vencer el miedo de compartir los bienes espirituales. Estamos llamados a ser discípulos y misioneros, como nos indican nuestros obispos y el Papa Francisco. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.